Amigos y amigas de YouTube, lo prometido es deuda y estamos nuevamente con nuestro amigo Jesús Herrera, el laudero de guitarras y también de docerolas y bajo quintos, que es lo que ahorita vamos a mostrar, lo que nos va a mostrar y lo que nos va a explicar, pero este video nada más va a ser de eso y consiguió alguien que nos va a ayudar a tocar ese instrumento. Claro que sí, por ejemplo aquí les muestro una docerola, una docerola 100% artesanal, volvemos a lo mismo, todos nuestros trabajos son artesanales, hechos a mano, esta por ejemplo es una docerola en madera de palo escrito, lo que es la caja y lo que es el frente, es la famosa docerola que lleva un refuerzo en el brazo de acero para mayor refuerzo, estas todas normalmente llevan ya su pastilla para que sea electroacústica, todas estas cuentan con su pastilla, esta pastilla lleva afinador digital y lleva doble entrada de enchupe, lleva su pila también aquí incluida, esta docerola aquí tenemos un amigo que nos va a hacer el favor de probarla, de calarla para que puedan escuchar su sonido, a ver, mi amigo Omar, mucho gusto y muchas gracias por venir a demostrarnos como se escucha, ahorita antes de pasar con la docerola, nomás nos muestras tantito, un poquito sobre esto, este es el bajo quinto, este es el famoso bajo quinto de 10 cuerdas de acero, este es para la música norteña, como volvemos a lo mismo, un trabajo 100% artesanal en maderas de caoba, la tapa es abeto alemán, también va reforzada con acero, el mástil es delgado, muy cómodo y muy bajita para tocarse, porque hay unas bajo quintos con unos brazos un poco más tostos, más grandes, este lleva el brazo muy cómodo, delgado y que estaba bajita la cuerda para que esté suavecito, ahorita también aquí, este es de dos picos, ahí el tradicional que solamente lleva un pico, este lleva dos y ahorita el joven también aquí, Omar, nos va a hacer el favor de darle una tocadita a este instrumento que es el bajo quinto, nos comentaba que esta es para música, esta es para música norteña, y esta es para la cierreña, ajá y esta es para la docerola, es para la música cierreña, muy bien, de 12 cuerdas de acero y 10 cuerdas de acero, estas cuerdas van octaviadas, puede ser también doble, hay quien la toca doble, en este caso no son dobles, no, es octaviadas, es octaviada y en el caso de la doble son las seis cuerdas dobles, de la primera a la sexta son dobles, muy bien, depende de la forma de tocar, entonces aquí Omar nos hace el favor de tocar los dos instrumentos para que pueda apreciar el sonido, muy bien, entonces proseguimos a tocarlos, claro. Y bueno, después de escuchar el sonido de la docerola, ahora vamos al bajo quinto, a escuchar el bajo quinto, para música norteña, 10 cuerdas de acero, un instrumento también está muy de moda para los jóvenes, están preguntando mucho por este tipo de instrumento, estos dos instrumentos. y también aclarar que este muchacho que nos ayudó con el bajo quinto y la docerola, también conoce el canal, muchas gracias por... Sí, soy un suscriptor. Sí, muchas gracias por ver los videos, un saludo muy grande. Gracias. Chale. ¿Aquí tenemos qué instrumento? Este es otro bajo quinto, este es un bajo quinto personalizado, lo que les comentaba, esto es para un grupo norteño, que radica en Estados Unidos. Los enamorados. Los enamorados, se llama el grupo, aquí está el logo, me encargó también que le pusiera la E de los enamorados aquí como octavas, y su pastilla, AMG, la marca, de muy buena calidad, este es para un grupo ya norteño profesional, me lo mandaron a hacer así personalizado, blanco, con brillitos, tiene brillitos plateados, este es completamente personalizado, como les comento, hacemos guitarras, docerolas y bajoquitos, con su nombre, personalizados, el color puede ser negro, blanco, al natural, en mate, con brillo, como ustedes lo piden, también me pidieron aquí la clave de sol también, incrustada en concha. Sí, instrumentos completamente al gusto, el chavo que lo toca se llama Ángel, también va rotulado aquí, mira su nombre, el nombre del grupo y el nombre de la persona que lo toca. Ok, muy bien. Sí, tiene su estuche también completamente a la medida, estuche de madera. ¿Es aparte el estuche? Sí, el estuche normalmente viene aparte, por ejemplo, es un estuche de madera, forrado con vinipiel, y ahí hay diferentes materiales, por ejemplo, es un estuche a la medida completamente del instrumento. Pues eso fue los instrumentos que nos faltaban la vez pasada de tocar, muchas gracias aquí a nuestro amigo que nos hizo el favor de tocar esos instrumentos, ya saben que aquí vamos a dejarle en la descripción los datos de aquí del fabricante. Vamos a sus órdenes amigos, lo que se les ofrezca cualquier tipo de instrumento de cuerda a sus órdenes personalizado, a su gusto, ahí les vamos a dejar mis datos, más directo y más rápido la comunicación por vía telefónica, que a veces no alcanza a contestar algún mensaje en el Face o en el WhatsApp, y es más directa una llamada. Estamos a sus órdenes. Y muchas gracias por ver este video, recuerden, estos videos los hacemos porque estamos en Michoacán y estamos dando a conocer todo lo que se hace en Michoacán, y esos productos pues son mexicanos, 100% artesanales, y aquí en Paracho, Michoacán, estamos, recuerden. Pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Gracias, a sus órdenes, gracias. Gracias, adiós. Pues yo creo que ya llevamos como una hora subiendo, y ahora sí que es el video más difícil que me ha tocado grabar. Si está muy pesado, la verdad, para casarse y cumplir sus tradiciones, wow. ¡Gracias!